hola amigos ya continuamos con otro nuevo vídeo más verdad aún seguimos aquí y pues bueno aquí están todos los chicos y aquí está en nos encontramos con el mister isa y pues que nos cuenta el hola amigos qué tal no pues de todo ojalá que ganen si va todos va y ahí está don elías jugando y ahorita se trata de vídeo y allá está la licita ahí está mira mira se sonrojo como se ha ido como te así está bien va la llana no se le quita la felicidad adiós yo mira a kimberlin solita tres decepcionada que me está pasando no sé cómo está aquí no es cierto ya que es tan divertido verdad y pues aquí vamos a explicar verdad lo que se trata eddy comentarnos necesitamos un papel agarrame aquí el reto es de que vamos a hacer esto es miren chicos va el que va a ella y se gana papilas pero va y media ya esto va y esto si va largote así si lo que hay me cae uno va y así con las dos manos si no no se puede pero el que no puede pues es porque votó votó es que con una con una mano se ya lleva un buen chorizo se cae el vaso y no va y no va con las dos manos el que gane gane va llega kevin kevin llega igual aquí van a dar los nombres vaya si dale más punto nadie sin 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 2 2 Sí, por favor. Ay, hay alguien que se cae. Se cae. Que lo pierda. Cuánto? 33 segundos. 34 segundos. Punto 4. 33 segundos. 34 segundos. Otra vez, otra vez, otra vez. Rápido, rápido, rápido. Ahí está doble norma. Ayuda todo. Le vas a poner un poco de pausa cuando ya está. Vaya, ya se puso todo. Dale pues. ¡Apcho! El más vivo es el más vivo. Ah, el más rápido. El más vivo es el más vivo. Ahí el que... 26, 35. 26. 35. Ahí está. Ahí está. Siguiente tío, 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 tío. Ahí está el tío. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido. Rápido, rápido. Todos ayuden con eso. Ahí está. Ahí está. Ah, o sea que uno no se va a ganar entonces. Yo. Ah, chepe, chepe tiene la mano grande. Un solo. No, no, no. No, no. bin la mano yo. No, no puedo dar la mano. Estoy saludando. Como usted sea, don Elías. Como usted desea, don Elías. Ahí está el pollo para agarrar arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si se puede. Ya. A las 1, a las 2 y a las 3. Ya se quebraron los vasos. Lo ponen juntos. 26.76. ¿Cuánto es? Todavía te ganó Teo. ¿Qué ganó? Todavía ganaste vos a la Manuela. 6 segundos. Hay todos los lugares. Hay todos los lugares. Ajá. ¡Mamá! Ya viste. Pero lo voy a hacer fácil. Vaya y va a hacer un nuevo lugar. No, lo voy a enseñar porque... ¡Vámonos! En 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ah! ¡Ah! Además te trabajan más tiempo, perdón. ¡Ah! ah 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 no no 33 puntos 39 lele lele agarra los nervios a uno si va en 3 2 1 ya tiempo vamos kimbung o ah ah 32.49 32.49 No son casacos 32.49 Ahorita vas a continuar